Este video fue patrocinado por Skillshare. Con amigas de mierda. Sí, amigas de mierda. Aquellos seres mágicos que cruzan por tu vida un aproximado de 2 a 5 años, te regalan un par de experiencias bonitas y luego te rompen los ovarios con un bat de béisbol cuando menos te das cuenta. Dando pie a 4 meses de puro chisme con otras amistades para hacer control de daños junto a múltiples sesiones de lectura del tarot y terapia si te alcanza el tiempo. Y es que querido público masculino que de casualidad esté viendo esto, no tiene ni idea de la cantidad de drama humano que se atraviesa en una amistad entre chicas cuando las cosas se empiezan a poner lodosas. Hay sangre, sudor y lágrimas por decir poco, cosas que solo pueden describirse como un novelón. Y claramente los shows animados no son ajenos a dramas con amigas y mucho menos a tener amigas horrendas. Es por eso que hoy les traigo un top 6 de las peores amigas de la animación para que colectivamente todos veamos cómo se desenvuelven las novelas más dramáticas que en su mayoría atraviesa un adolescente antes de conocer los estándares básicos que tiene que tener una amistad. Una aclaración rápida es que decidí hacer un top específicamente de amigas porque los dramas que hay comúnmente con estos personajes no son tan mal vistos de primerazo como por ejemplo suele ser el criticar las acciones de malos amigos en la animación. Como por ejemplo el criticar las cosas que hace Cartman o el sociópata de Blue. Y por otro lado no quería perder la oportunidad de saborear el nivel de novelones que hay en estos desastres de amigas que están para chuparse los dedos. Pero antes de comenzar... ¡Dududududu! ¡Cortes comerciales! Debo decirles que este video fue patrocinado por Skillshare. Skillshare es una comunidad de aprendizaje online donde hay miles de cursos disponibles con los que cualquier persona creativa puede expandir sus conocimientos y adquirir nuevas habilidades. Así quieras aprender pintura, fotografía, edición o tal vez quieras aprender a ser una buena amiga Skillshare tiene todo lo que puedas imaginar y aprender. Por ejemplo, en este momento estoy tomando este curso de dibujo con una sola línea dado por Ataveira Germán que está completamente en español. Este curso es buenísimo para aprender simplificación artística y dibujar con mucha más facilidad imágenes con una sola línea. En cuanto a contenido en español, Skillshare está repleto de contenido hecho en este idioma para mejor accesibilidad y en caso de que el curso no esté en español Skillshare tiene una amplia selección de subtítulos para que puedas entender los cursos. Similar a otros servicios de streaming, Skillshare cuenta con una suscripción anual con la cual tendrás acceso a 40.000 clases sin límites y sin distracciones como por ejemplo los anuncios. Además de que el precio es súper asequible, es mucho menos de lo que cuesta una sola clase en otras plataformas y similar a lo que pagas en un mes por café. ¿Qué estás esperando? La comunidad de Skillshare te recibirá con los brazos abiertos. Es más, las primeras 1.000 personas que utilicen el link en la descripción obtendrán un mes gratis en Skillshare. Muchísimas gracias Skillshare por patrocinar este video. Para empezar a este top quería comenzar con una amistad digamos que no tan abrasiva como las demás. Se podría decir que este puesto es tranquilo. Y si les digo que este top comienza tranquilo hablando de Ponyhead de Star contra las fuerzas del mal créanme que esto se va a ir al caño muy rápido. Ponyhead a lo largo de la serie de Star supone la mejor amiga de la protagonista siendo un personaje irreverente, rebelde y mucho más libre que Star cumpliendo con este tropo de la amiga desastrosa pero al final del día una buena amiga. Y sí, digamos que en alguna medida lo es. Pero al final de cuentas Ponyhead por apegarse tanto al tropo de ser esta amiga descarrilada acaba convirtiéndose en un personaje insoportable a lo largo de la serie. Pasa de ser cómicamente irreverente a ser clínicamente irresponsable e incapaz de responder por ninguna de las consecuencias de sus acciones por irónicamente no poder sacar su cabeza de su trasero a pesar de no tener cuerpo. Más de una vez mete Star en problemas como cuando terminó el reformatorio Santa Olga para poder salvarla por mencionar algo pero honestamente los problemas entre Star y Ponyhead no son para nada graves si los ponemos en contraposición a los problemas que hay entre Ponyhead y Marco. Este par de babosos tienen la interminable rivalidad de saber quién es el mejor amigo de Star por un muy buen pedazo de la primera temporada llegando al punto donde Ponyhead lo amenaza y lo manda a otra dimensión para deshacerse de él. Y bueno, al menos intenta cruzar y cerrar este arco de personaje con ella al final del arco de Santa Olga donde entre comillas se redime pero más adelante su personaje no sigue trayendo problemas al menos en segundo plano como cuando Hecapu encierra a Marco entre dimensiones por pensar que él le robó unas ligeras interdimensionales cuando la que las robó fue Pony. En fin, tampoco estoy con ganas de ponerme a defender a Marco Díaz de todos los personajes de los cuales podría hablar así que lo mejor es que dejemos en estos términos a Ponyhead y que al menos reconozcamos que de amiga de mínimo es infumable. Ah, Miraculous Ladybug. Nos vemos de nuevo. Aunque afortunadamente esta vez no vengo a meterme en el punto de debate tan grande como el hablar de cómo Marinette es una protagonista por bajito cuestionable sino que curiosamente vengo a defenderla a cierta medida teniendo en cuenta que tiene una amiga terrible, Alia. Alia a lo largo de la serie de Miraculous es pintada como la mejor amiga de Marinette pero si está en este top es porque todo el mundo y su mamá saben que la realidad no es tan así. Ahora la pregunta a responder es ¿por qué? Y bueno, la respuesta no es tan difícil de encontrar. Yendo de menor a mayor podríamos decir que Alia más de una vez lo que hace desde las primeras temporadas es acolitarle a Marinette su obsesión extraña con alguien y aunque la impulsa de mínimo hablarle para que congenie no lo logra realmente. Pero bueno, es un punto injusto. Nadie es capaz de apropiarse del nivel de esquizofrenia que tenía Marinette al comienzo de la serie. Los verdaderos problemas con Alia comienzan cuando nos damos cuenta de que es una convenciera tremenda que es capaz de darle la espalda a Marinette junto con todo el resto de los amigos de la pobre pelada cada vez que tiene la oportunidad y que Lila se cruza por la trama dejándose manipular tan fácil como sería engañar a un niñito en parvularios. Este tipo de cosas digamos que Marinette no las ve. Sabemos que es muy cortita de mente porque ya la conocemos de antes así que la sigue viendo como su mejor amiga. Otro problema que viene de esta amistad es que más de una vez Alia le reclama a Marinette que le explique por qué no pasa más tiempo con sus amigos. Y esta ante esta encerrona, la pobre Marinette pensando que puede tenerle toda la confianza del mundo a Alia porque supuestamente son amigas, termina contándole su mayor secreto el cual es su identidad como Ladybug. Algo muy importante para la trama porque es la primera vez que se lo confiesa a alguien. Esto es un salto enorme para la serie. Esto junto al hecho de que Marinette le da el Miraculous del Zorro y otros despilfarros de confianza. Pero ustedes dirán, ante todo este nivel de intimidad entre las dos ¿Será acaso Alia capaz de corresponderle de la misma forma a su amiga? Ustedes dan la respuesta de esto porque si la pendeja fuera capaz de hacer algo así no estaría en este top. Y dicho y hecho porque una de las primeras cosas que hace Alia al saber el secreto de Marinette es contárselo al desabrido de Nino, su novio, sin su consentimiento para que igualmente después de que ambos sepan esta información vuelvan a darle la espalda a la primera oportunidad que tienen cuando otra vez Lila viene a sembrar desastre. Así que sí, Alia es una pésima amiga. Pero bueno, ya saben el tango, no le pidan peras al hormo y no le pidan buena consistencia de personajes a Miraculous Ladybug. Este puesto se vuelve mucho más polémico porque expone un punto sobre la mesa que mucha gente no tiende a abordar abiertamente por lo mucho que la misma serie lo tiende a maquillar. Y la gran tesis a discutir es el hecho de que Daria Morgendorfer es una amiga terrible. Para la gente nacida después de 2009 que me va a preguntar en los comentarios de quién estoy hablando en resumidas palabras Daria es la protagonista de su serie homónima Daria originalmente transmitida en MTV del 97 al 2002. Esta, como no es muy difícil de adivinar, trata sobre la vida de Daria y su constante descontento con la humanidad característico de cualquier adolescente de 16 años junto a su amiga Jen Lane y otra serie de personajes que Daria tiende a juzgar desde su tronito de superioridad puberta desde que entra a la prepa hasta que se gradúa. Ahora, mis problemas con Daria vienen desde la perspectiva básica de que es una carajita medio ridícula que juzga a todo el mundo con ese tufillo de superioridad imamable que tiene toda niña única y detergente a su edad. Lo tuve yo, lo tuviste tú, lo tuvimos todos y todas en la comisión de Yo no soy como las otras chicas. Parte de sus comportamientos infumables consistían en mayor medida en criticar a su hermana Queen quien en sus palabras es tan superficial que parece profunda porque es una chica estereotípicamente linda. Se maquilla, se viste bonito, tiene amigas vacías, ese tipo de cosas. Ahora, esta serie está diseñada para que nadie te caiga bien. Tanto los personajes secundarios como la protagonista son lo suficientemente bizarros y desagradables como para que funcione la comedia. Es por eso que las acciones de Daria no son tan criticadas como deberían. Es todo por el pensamiento mayormente comédico de pero es Daria que es súper rancia, o sea, ¿qué esperaban? Lo cual deja un espacio de resiliencia del espectador quien solo deja pasar este comportamiento. Pero realmente me gustaría darle peso a las cagadas de esta puerta por un momento. Ay, pero el objetivo de Daria es que ella ya cambió y ella ya creció. Sí, Juanita, ya sé, déjame caerme en Daria. Daria, si bien está escrita para ser la inconsistencia adolescente encarnada en un ser agrio bajito con gafas nos deja ver su falla más grande como persona al momento en que le roba el novio a su mejor amiga, Jane Lane hacia el final de la serie después de haber renegado por semanas que no le gustaba para nada el chico y que es que nada que ver, sí, claro. Ahora, esto de por sí es bajísimo en la serie. La mayoría de los personajes se lo critican a Daria desde su amiga hasta sus papás llegando a su hermana. Ahora, esto yo lo veo como justicia poética porque Daria toda la serie joda y joda con Queen y con que es muy superficial, como tanto ella y todas sus amigas son una mierda y cómo no tiene gente genuina en su vida y bla, bla, bla. Y claro, yo sé, Queen no es perfecta, eso es lógico pero aún así lo que nadie se para a pensar es que sí, sí, Queen es muy mala amiga y todo, pero ¿saben qué no hace Queen? Robarle el novio a sus amigas, algo que Daria Doña Soy mejor que tú sí hizo. Y ese es mi problema principal con Daria, constantemente se ajena tanto al mundo femenino y se siente tan superior a esto que no es capaz de aprender el básico código femenino de amistad que está grabado en sangre y que dice, no le robes el novio a tu amiga. Así que sí, Daria gracias a Cristo se recupera de esta fase de única y detergente en lo que va creciendo en la serie porque, da, es nuestra protagonista. Pero vale la pena recalcar que tampoco es que sea muy buena amiga que digamos. La siguiente parada es Applewhite de Ever After High. Sí, este fue un puesto muy reclamado por ustedes porque les aseguro que si no la incluyo en menos de 24 horas voy a tener una cabeza cercenada de peluche en la puerta de mi casa por no haber hablado de este personaje. Y la verdad es que este descontento tendría toda la razón del mundo porque Applewhite es tan mala amiga que no es para despreciar el hablar de ella. Applewhite es la coprotagonista de su serie junto a Raven Queen y ambas según la trama de su propio universo están destinadas a cumplir el mágico destino de sus padres. Personajes famosos de cuentos de hadas cumpliendo sus roles de heroína y villana respectivamente. Applewhite sigue el destino de su madre Blanca Nieves y Raven Queen debería seguir el destino de su madre la reina malvada. Solamente hay un problema con esto y es que Raven Queen está dispuesta a hacer de todo con tal de no seguir el destino de su mamá porque como cualquier ser humano coherente se rehúsa a pasar el resto de sus días siendo tratada como una criminal por un crimen que no quiere cometer. Esta decisión de Raven Queen cambia de raíz toda la idiosincrasia del mundo donde vive tan así que crea un cambio social tan grande en la escuela que acaba creando dos grupos sociales muy contrarios los Rebels y los Royals. Los Royals siguen su destino y los Rebels no. Es así de sencillo. Y como también es sencillo de suponer Applewhite se convierte en la líder de los Royals casi que sin parpadear. Saliendo de la explicación rápida de universo al fin podemos hablar de Apple. Esta pelada desde el principio se muestra como la persona más aferrada a su destino de cuento de hadas de todo el cast y francamente con mucha razón. De entre todos los destinos de sus amigas ella consigue uno de los mejores. Después de ser envenenada y despertada lo recibiría todo. Fama, dinero, el amor de su vida y un final de felices para siempre. Es por eso que lo que inicialmente se cree que impulsa todo. Esto y el querer mantener su estatus actual en la escuela como la chica más popular. Es este mismo móvil que la impulsa a lo largo de las temporadas a asediar a sus amigas para que sigan sus destinos de cuentos de hadas por todas las maneras posibles. Y es precisamente todo esto lo que la vuelve una amiga horrible. Porque no es capaz de ver que no todos los destinos mágicos de sus amigas no son tan buenos como el de ella. Sin ir más lejos, el destino de Raven está escrito para mandarla finalmente a prisión por algo que no quiere hacer. Y eso véase por donde se vea súper egoísta. Y eso que no estamos hablando de los detalles de los demás destinos de sus amigas. El nivel de intensidad de Apple para lograr que hacer que sus amigas accedan a sus destinos se va acrecentando paulatinamente lo que vamos avanzando en la serie. Pasando de comentarios pasivo-agresivos a llegar a tal punto donde Apple decide liberar a la mamá de Raven ilegalmente para ver si finalmente consigue convencer a Raven de convertirse en malvada. Está tan desesperada que pareciera que quiere conseguir algo más con todo esto de los destinos más allá de su final feliz. Y la verdad es que sí. No, amigo, returbia la razón de Apple. Apple queda tan alta en esta lista por el nivel de gravedad de las cosas que comete in the universe a pesar de ser uno de los personajes más grises de todo este top. Y la verdad es que los motivos de Apple para impulsar todos sus seres queridos a seguir sus destinos van más allá de ella querer conseguir su final feliz, sino que todo su universo desde su madre hasta la escuela en la que estudia la han orillado a pensar en que si sus allegados no cumplen con sus destinos podrían morir o desaparecer. Así de cultista. Que les recuerdo, esto no es verdad. Esto abonado al hecho de que su madre le lleva inyectando expectativas altísimas desde su nacimiento para que sea su sucesora como la Blancanieves perfecta. Aunque irónicamente esto no se va a poder porque adivinen que Apple salió gay. En fin, el personaje de Apple White es muy tridimensional para desmontar en un sablazo, pero esta princesa puede ser muchas cosas menos una buena amiga al menos de forma consistente. Llegando a las grandes ligas de esta lista nos topamos con Dodie Bishop de la serie A Stalled by Ginger. Serie de Nickelodeon emitida del 2000 hasta el 2006 que trataba sobre Ginger y sus aventuras a lo largo de su pubertad. Esta serie como muchas otras de esta época de los 2000's retrataba la vida de una chica intentando llegar a la madurez como los Rugrats crecidos, Lizzie McGuire, esa película fea de Barbie, etc. Y así como en las demás producciones de su palo uno de los estereotipos más prevalentes de todo este subgénero era que la protagonista tuviera una mejor amiga y pues en el caso de Ginger ese papel lo tenía Dodie. Yo personalmente no alcancé a ver esta serie cuando estuvo en emisión pero la gente votó tanto por esta mujer cuando pregunté quiénes creían que eran las peores amigas de la animación que no pude evitar darme un paseíto por la serie a ver de qué tanto hablaban. Y oh santo Cristo bendito con la cantidad de crímenes de la exohumanidad femenina adolescente que me encontré. Al principio de la serie Dodie cumple medianamente bien con su rol de amiga no pone Nikita sirve de comic relief la mayoría de las veces y está ahí para moscar como Ginger no está tan mal de desadaptada en la sociedad como su amiguita. Pero no tardamos mucho para darnos cuenta que Dodie no es nada más ni nada menos que una de las peores amigas jamás escritas en la televisión porque sin siquiera haber salido de la primera temporada ya vemos cómo empieza a traicionar a Ginger en su eterno intento desesperado de convertirse en alguien popular en vez de ponerse a estudiar. Por dar unos ejemplos de esta mentecata embarrándola con Ginger tenemos esa vez en que le anunció a todo el colegio por los anuncios matutinos que su mamá era la enfermera que se encargaba de lidiar con la crisis de los piojos de la escuela solo para hacerla quedar mal le contó a los bullies de Ginger que la chica todavía no se sabía depilar las piernas nuevamente para que le hicieran bullying a su amiga más de una vez la arruinó los amoríos a Ginger por puros y físicos celos y así sigue la lista pero definitivamente la peor faceta de Dodie se da a conocer al momento en que Ginger comienza a salir con otro amigo de la infancia que ambas tenían Darren la relación entre Ginger y Darren tiene sus altas y bajas no me malentiendan pero la psicópata de Dodie quien se proclama como la mejor amiga de Ginger decide coordinarse con las demás bullies de la niña para planear un atentado pseudo terrorista contra la relación de estos dos para que terminen y así Dodie no tenga que afrontar el hecho de que nadie quiere salir con ella ni siquiera Ginger Uy parce que novelón la cosa es tan grave que incluso un ex bully de Ginger que para ese momento es incluso mejor amiga que la maldita Dodie Cordie decide contarle todo para que se dé cuenta de que tipo de amigas tiene ay como te amo Cordie y obviamente al verse atrapada Dodie lo único que hace es ponerse a chillar como una rata porque sencillamente no sabe ni como darle la cara a su disque amiga pero oh no esto no se queda ahí no 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 más adelante resulta que Darren le pone los cachos a Ginger les dije que esta relación también tiene su propio rollo aparte la cuestión es que de esta infidelidad se entera Dodie y en vez de ser una amiga decente y decirle a Ginger que vio a su novio con otra carejita más bien decide guardarlo todo porque si no esto va a interferir con su prueba para entrar a las porristas porque claro a Dodie le conviene que Ginger rompa con Darren solamente cuando le afecta personalmente a ella nada que salga de ahí ay parce la cantidad de mierda que come Ginger además de que en ese momento la pobre paladita estaba hospitalizada hágame el favor en fin se explica bastante bien por sí mismo el por qué esta energúmena se ganó su puesto en este top sal de ahí Ginger por favor amiga date cuenta por favor y finalmente llegamos a la joya de la corona la creme de la creme la peor amiga de la animación que he visto en un muy buen tiempo y curiosamente proviene de otra serie dos milera acerca de la pubertad que bendita necesidad tenían las series de los dos miles en poner a las peores amigas de la industria para las protagonistas nunca voy a entender contexto rápido Proud Family es una serie originalmente de Disney Channel que se emitió a principios de los dos miles y nuevamente fue continuado en 2020 por medio de Disney Plus para seguir contando las aventuras de Penny Proud una joven afroamericana que aprende a sobrevivir con sus amigas a lo largo de la experiencia en la escuela tocando muchos temas que tienen que ver con la raza y demás problemáticas sociales pero bueno lo de amigas pongámoslo entre comillas porque ya vamos para allá los problemas argumentales de la familia Proud no son nuevos para nadie porque como les comento ha pasado por dos series la del 2001 y la del 2020 y el hilo conductor en las dos series es que todas son unas amigas horribles desde Michael pasando por la ciénaga hasta llegar a Dijonade Dijonade Jones es la mejor amiga de Penny Proud según la misma serie se supone que debería ser la más neutral ante la protagonista y la que más la apoya a lo largo de las series pero pues la verdad es que es todo lo contrario y bueno comentario aparte pero me parece súper irónico que Zoe que es la persona más neutral del parche no sea denominada como la mejor amiga de Penny a pesar de que es la que más la logra apoyar a lo largo de las temporadas pero pues es que es re tibia y la verdad es que es una amiga Proud así que qué tanto se le puede pedir a Zoe supongo pero bueno como les dije aquí vinimos a auditar los crímenes de Dijonade Jones y esto empieza desde la primera serie del 2001 Dijonade ha sido una amiga terrible desde el principio y como ejemplos tenemos esa vez en que traiciona a Penny para ir a una fiesta de la ciénaga solo porque la ciénaga le dijo que JLo iba a ir en vez de ir a la fiesta de su amiga porque no sé es su amiga y ojo que esto fue antes de que se hicieran amigas de la ciénaga así que literalmente fue traición así en otro episodio Dijonade literalmente utiliza a Penny solamente para que le cuide a los hermanos en vez de ella hacerlo por sí misma y bueno otra prueba viviente de que Dijonade es un asco es que también asedia muchísimo a Sticky otro personaje que solo aparece en la primera serie para intentar volverlo a su novio a pesar de que él no está interesado en ella para nada y no conforme con esto a pesar de profesarle amor a Sticky lo que sea igualmente es capaz de cachonearlo cada oportunidad que ve continuando con la lista de atrocidades a pesar de que la ciénaga constantemente targuetea y trata como las patas a Penny igualmente no se pone que se haga parte del grupo de amigas y así continúa la serie con una sucesión horrible de eventos provocados por Dijonade y aún así la siguen mencionando como si fuera la mejor amiga de Penny a pesar de que la serie ni siquiera se esfuerza en mostrarla siendo una buena amiga pero si ustedes creen que la primera serie tiene cosas horribles de Dijonade no tienen ni idea de qué es lo que pasa en la segunda serie porque es que literalmente suben la apuesta por ventaja del público Sticky tiene sentido de conservación y se abre ese parche pero a Penny le toca quedarse ahí así que para suplir la ausencia de Sticky la serie nos presenta a Maya y a Kijay que no son personajes de mi agrado pero eso es aparte igualmente lo que les pasa no es justo porque Dijonade injustificablemente decide exponerlos ante todo el colegio porque ambos tienen papás gays y al final todo el mundo les empieza a hacer bullying por culpa de Dijonade y de todos modos igualmente se hacen parte del parche porque ese parche atrae a pura gente de mierda por ejemplo a Maya a Maya me cae pésimo pero en fin a lo largo de los siguientes episodios y de la temporada 1 y la temporada 2 Dijonade sigue traicionándolos a todos como esa vez dicen que más adelante Dijonade le saca el culo a Penny y a todo el parche por irse con Darius un personaje que la usa y que todo el parche se lo hace notar incluida a Penny que le hace saber esto pero al mismo tiempo Dijonade lo ignora y al mismo tiempo le regala a Darius un regalo que Penny le dio en su aniversario de amistad solo porque es una desgraciada malagradecida y si esto es terrible pero no se preocupen porque que el man la esté usando no significa que esté mal porque adivinen que Dijonade también lo está usando para sacarle plata y al final del episodio se cuadran literalmente tal para cual felicidades los dos son una escoria humana juntos vayan y sean felices siendo escoria pero nada de lo que les acabo de comentar es tan malo como la tapa de todo que es el episodio del colorismo episodio 6 segunda temporada que se llama The End of Innocence el episodio trata de que Noah Barker un actor juvenil se transfiera a la escuela y todo el grupo de amigas está tragado de él incluyendo a Penny y a Dijonade a pesar de que las dos tienen novios lo cual es como mmm what the fuck pero continuemos el problema es que este man de todo el grupo de amigas decide caerle a Zoey la chica tímida torpe y pues el personaje Betty la fea del grupo y bueno realmente aquí no hay problema excepto a que tengo que mencionar un detalle importante y es que Zoey es blanca y Noah no más adelante esto va a tener importancia ahora esto le pica a Dijonade le pica en lo más profundo del culo el hecho de que Noah haya escogido a Zoey en vez de ella porque Dios prohíba que la niña fea del parche tenga dos pixeles más de levante que ella porque su ego es tan frágil que tan solo el concepto la hace perder la poca cordura y amistad que tiene hacia la pobre Zoey así que como cualquier persona normal supongo la tarantada Dijonade decide abrir una carpeta de investigación a Noah porque claro si no sale conmigo es porque claramente tiene un problema mental y por puras coincidencias del destino encuentra que en efecto Noah tiene una vaina repaila y es que Noah solamente sale con chicas blancas para subirse el estatus esto es un problema muy delicado eso está claro acá nadie está defendiendo a Noah pero ante esta información primordial que Dijonade descubre ustedes creen que ella a. putea a Noah por ser colorista b. le explica a Zoey lo que está pasando y le advierte que ese man está todo tostado c. intenta apoyar a su amiga junto al resto del parche para que salga de ahí pues ninguna de las anteriores porque el curso de acción de Dijonade es sacarle el culo a Zoey poner a todo el grupo de amigos en su contra poner a Penny como cabellito de batalla y culpar a Zoey de ser cómplice del colorismo de Noah a pesar de que sabe muy bien que Zoey no tiene ni idea de lo que está pasando porque no sé tal vez ella solo piensa que el chico la invitó a salir porque la encontró linda miren yo tengo mis problemas con el personaje de Zoey normalmente peca de ser tan tibia como Penny porque esto es literalmente lo que hizo en todo este episodio pero auténticamente no logro entender que se les estaba pasando a los escritores por la cabeza para que decidiera volver a la villana del episodio a Zoey que no tiene ni perra idea de que está pasando esta pobre mujer solo pensó que de verdad un chico lindo la había invitado a salir por quien es en realidad y que podía tener algo de levante a pesar de ser la chica fea del parche donde todo el mundo levanta y si en algún momento ustedes creen que las acciones de Dijonay son auténticas solo miren como decide Manny Kee a Zoey sin decirle nada porque seamos sinceros el problema de Dijonay no es que no haya escogido a la chica blanca sino que el problema de Dijonay es que no la escogió a ella sobre el eslabón más débil de todo el grupo de amigos pero nuevamente la serie decide mostrar su nivel astronómico de hipocresía porque al final del episodio Dijonay no recibe ningún escarnio por su comportamiento sino que la que le toca pedir disculpas es a Zoey a quien le toca agachar la cabeza por el capecho de su grupo de amigos que creen que ni siquiera es suficientemente buena como para tener un novio y ustedes dirán pobrecita Penny que quedó en la mitad de todo esto pero honestamente no creo que Penny sea tan la víctima si lleva desde 2004 dejándose pisotear por todo su grupo de amigos adicionalmente cuando las cosas son importantes decide volverse una tibia porque no es capaz de defender a su amiga como se debe y porque le tiene que agachar la cabeza a Dijonay otro comentario que veo venir es pero la ciénaga es peor que Dijonay porque directamente bulea a Penny pero tengo que discrepar con fuerza tampoco soy fan de la ciénaga lógico pero la respeto porque al menos la pelada tiene los huevos de ser honesta de seguir siendo quien es y decirles claramente a todos en ese parche que no le caen bien acá el problema más bien lo tiene el parche de amigos porque qué clase de sociópatas permiten que una vieja que los por debajea todos los días siga saliendo igualmente con todos desde la primaria este tipo de cosas son consecuencia directa de Penny siendo una tibia que permita que su grupo de amigas le haga de todo y de Dijonay siendo una hipócrita que nuevamente demuestra que las cosas no le importan con tal de que no sea ella la que le cae el mambo conclusión si hay un grupo de amigas que ha envejecido como una jarrada de cumis bajo el sol desde el 2000 es el grupo de amigos de Penny Proud y quien se lleva la corona por ser lo peor de lo peor entre esta manada de ciegos es Dijonay ah sí y también Zoe por favor sal de ahí parpadea dos veces si necesitas ayuda mujer y bueno esta fue una de las listas más de esas cosas en las que he tenido que atravesar para crear contenido en este sagradísimo canal como conclusión final les digo a todos ustedes que cuídense porque afuera también hay una manada de locas preparadas para volverse en su mejor amiga de los 2000 que en español también es conocido como conseguirte la amiga más loca que puedas encontrar en el mercado y que te va a atormentar hasta que te gradúes y también como mensaje de final les quiero decir que si tienen alguna amiga mala solamente amigas dense cuenta y salgan de ahí ahora sí muchísimas gracias a todos por haber visto este video espero les haya gustado recuerden que fuimos patrocinados por Skillshare y que las primeras mil personas que utilicen el link de la descripción obtendrán un mes gratis de cursos nuevamente como ya es costumbre muchísimas gracias a Duckles por ayudarnos con la edición yo soy Miko Strashkan nos vemos en una próxima ocasión bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!